Mi mujer se fue para aquella casa, como les dije, ¿verdad? En esa casa está. No pude grabar la gordita que me trajo el café para que agarraran una cura. Aquí estoy, pero me mandó café. Ya la perdoné, porque se fue y me dejó solo. Y voy a seguir solo, pero pues ya con cafecito más a gusto, ¿no?